Buena Buena ¿Qué ha pasado Dominga? ¿Cómo estás vos? Que rico lo que estás comiendo vos Riquísima Ay, pues viera que calor mujer que estás viendo Por eso estoy comiéndome la sanguínea Mira vos, fíjate que yo te iba a contar algo vos, Serapia Mira, pero es que a mi me da pena si, fija No hombre, confío Es que es algo de chano y millo hombre, de intimidad, vos sabes Es que me da pena, fíjate es algo de chano y millo, fíjate De, de, como de que así De intimidad, hombre Ya sé, no, no le funciona ¿Verdad? No me digas nombre, no es eso Ah, otra cosa más caliente, fíjate Cortame, cortame, pues mira Fíjate que un día de estos estábamos en plena acción, oí De cochinaca, vos Y mira vos, y fíjate que cuando estaba acostado chano Y no vas a creer vos que fíjate que se le van poniendo los coyoles bien caliente y duro, fíjate vos Y vos vieras, eso es cada vez que tenés muy timida como con chano Ajá, así se le ponen los coyoles bien calientes, fíjate Pero, que raro vos figurate porque yo no sabía eso Ah, no le ponen así a Cirilo No sé yo, la verdad es que a Cirilo nosotros nos respetamos mucho nuestros cuerpos Ah, bueno, eso era todo que te venía a contar Dale pues, mujer, dale Te ayuda, ¿oyiste? Dale, gracias Ajá, Dominga Jajá, que lindo tu palo Si Si que la estabas regando aquí Echando y agua, hombre, agua era, si Sepas es que yo tengo contadas todas estas las guanábanas de ese palo, ¿oyiste? Uy, chica vos Las tengo enumeradas Hasta me querías llevar las guanábanas, ¿verdad? Por eso vendí por estos lados No, no, que va a ser, ahí las estaba viendo, se velo, nada más Claro, oye, es que andas por estos lados Y, 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 ¿cómo sigue el hombre? ¿Cómo sigue Chano? ¿Qué va a hacer, hermana, por Dios? Si vos vieras, siempre se le ponen caliente, fíjate Que raro, figurate vos Sí, hombre, ya no hay ni que hacer, fíjate, para que se le calme Que raro, fíjate, ¿qué le pasa a Chano? Si, yo no, la verdad es que no me he fijado si a Cirilo le pasa, pero No estaría mal, investigar bien Si vos perros ese día vieras, vos se la piensa en montazal Pura salsa, vengo a las patas No importa Cirilo, venía a acostarte A acostarme ahorita, con mi comida Si, después, ahorita Te va a gustar más lo que va a pasar ahorita Que he comido a mi cara Ah, no, 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 chica De lo que estás buscando a vos, pues vengo bien pijeado del monte yo No importa Cirilo, figurate Ningún hombre dice que no Cuando una mujer le ofrece sus cariños ¿Qué te está pasando? Cirilo, enseña, quiero comprobar algo ¿Cómo lo vas a...? ¿Y ella? ¿Qué te pasa, Serapia? Es que, es que... ¿Por qué me apretan los coyoles, hombre? Es que Cirilo, yo quería saber si... Si te pasaba igual que a Chano, que... ¿Cómo? ¿Cómo has hecho Chano? Explícame bien Que a Chano, pues que se le calientan los coyoles Y yo quería ver que si a vos también se te calentaban igual que a Chano ¡Ay, mujer! ¿Qué es que estás fuera? ¡Ay, que te estás tapando, vos! ¿Qué te agarras? ¿Te agarras a Yucua vos? No, esto es un barro que me salió aquí y no quiero ¿Cuál barro? Ay, yo no sabía que los barros salen en el ojo Un gran pijazo de que te haber metido este Cirilo ¿Qué te pasó? Pues sí, figurate, eso fue lo que me pasó Pero por tu culpa, infeliz Che, ¿y por qué por mi culpa? Ya me viniste a decir que al Chano se le calientan los coyoles Y pues yo quería comprobarlo con Cirilo Pero yo no te dije que le fueras a tocar los coyoles al otro Yo te estaba contando lo de mi marido Yo como me quedé con la curiosidad, pues... Le toqué los coyoles al Cirilo Y pues le dije que a él no se le calentaban como al Chano ¡Qué bruta muervo! Entendió mal y me zampó mi piñazo ¿Está bueno? Está bueno por curiosa Porque nadie te mandó Yo te vine a contar a que me aconsejara lo que le fueras a tocar al otro Ya me voy de aquí y no te vuelvo a contar nada Y siempre a la calientan, vos al final Duro, duro los coyoles, vos sí ¿Qué será? Vieras que caliente Caliente El taparrabos ya, dime, ve Pues le toca los coyoles a Cirilo y le dije... Y siempre a la calientan, vos al final Pues claro Este video es gracias a Don Leonel Gutiérrez, Sergio Calderón y Lácteos el patrón de Don Isaías Soporta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!